Las campanas de San Angelo Los campanas de San Angelo ¡Suscríbete al canal! 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 Original, ¿eh? Qué difícil es encontrarle, señor Roger. Llevo dos días intentando darle este telegrama. ¿Recibiste el catálogo de canciones ya? Sí, sí, pero no he terminado de leerlo. He llegado hasta la sección de cantos montañeses. ¡Tipi-toy, ye-ye! ¡Tipi-toy, ye-ye! ¡Qué uniforme tan curioso! ¿Qué te parece si encargo uno de mi talla? No me importa perseguir a ladrones y asesinos, pero esto es demasiado. Caramba, amigos, escuchad esto. Lee Madison llegará aquí el jueves. Ese es el famoso escritor. Lee Madison llegará en autobús el próximo jueves. Haga la reserva en el albergue y colabore en todo lo que sea posible para reunir material para una nueva novela. Inspector Jefe de Frontera, E.A. Moffat. Ah, sí, escribe historias sobre gente como nosotros y hace que parezcan personajes mágicos que pasan el tiempo colgando a cuatreros y persiguiendo a los indios. Es la fama que tenemos los del pueblo. Ahora pareces uno de sus personajes. Lo siento, tendrás que ser amable con él, te guste o no. No tengo mucho tiempo para ser amable con nadie. Vosotros seréis el comité de bienvenida. ¡Está estupendo! Lo haremos al estilo del viejo oeste. Sí, ¿has leído asesinato en la frontera? Sí, ya lo creo que sí, es genial. Trata de un tipo que... Ya sé de qué trata, de villanos malvados y tiroteos ensordecedores. Me gustaría verlo en uno de esos tiroteos sobre los que escribe. Bueno, mejor vámonos, el autobús llega esta tarde y queremos hacerlo bien. Sí. ¡Eh, yo también iré! Oye, quizá podamos pedirle a Madison que nos ayude con la investigación, ¿eh? Eso es lo que me temo. Un detective de sillón como ese puede estropearnos la ocasión de pillar a Gridley. No se me había ocurrido, yo solo... Dime, Cookie. ¿Eh? ¿Qué haría Madison si se encontrara uno de esos malvados villanos armado con un revolver? Pues, no sé qué haría él, pero yo sé qué haría yo, yo, yo... Bueno, saldría corriendo de la ciudad. Señorita Madison, ¿le importaría firmarme el libro, por favor? Claro que no. Vaya, cuando le diga a mi mujer que he conocido a la famosa Lee Madison, y lo bonita, y... Pensándolo bien, creo que solo le enseñaré el autógrafo. ¡Je, je, je, je! ¡Señor Madison! ¡Señor Madison! ¡Que si es usted el señor Madison! Lo siento, hijo, pero ya tengo un seguro de vida. ¿Están buscando al señor Madison? Sí, señora. De todas formas, Roy dijo que no quería ningún escritor de poca monta por aquí. Sí, es cierto. ¿De veras? Pues sí, señora. Roy está molesto por todo este asunto. Teme que sea un entrometido y lo estropee todo. Yo no diría eso. Me gustan sus libros. A mí también. Bueno, no hay más autobuses hoy. Hasta luego, muchachos. Adiós, señorita. ¿Va al albergue? Eso pretendo. Estupendo. Acompáñenos. Sí. Suba adelante, señorita. Aunque no creo que Madison lo hubiera hecho. Roy dice que deberían pegarle un tiro por escribir esos libros tan cursís. ¿Un tiro? Roy dice... Oh, sí. ¡Arriba! Gracias. Perdone, señorita. ¿Cómo se llama? Helen. Helen Clifford. Helen Clifford, muchachos. Hola, señorita Clifford. Hola. ¡Horre! When the rustlers come to town, I just ups and shoots them down. Hot lads! Hot lads! Makes no difference where they're from. I just ups and gives them some. ¿Es un revólver de seis tiros? No, de dieciséis. Aw lighter, den laden pour hot led. Hot a-dead. The west is wild and fooly and it's tougher than a武是不是. Hard there always, let it glow dan pin for someuc the shoes. Let a bandit come inside, I'll just ups and pours in white, hot led. Ha, 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 hot led. Bottle. ¡Gracias! Salid todos de ahí con las manos arriba. ¿Dónde está el pasajero? ¡Quitaos las botas! ¡Oh, pero... ¡Vamos! Podéis empezar a andar cuando llegue allá arriba. Cuando el bandido aparece... ¡Te enfrentas a él como un malésperado! ¡Ay, que yo! ¡Vamos, salga de ahí! He dicho que sal... Bueno... ¿Dónde está Madison? No apareció. ¿Para qué lo busca? Quiero su dinero. Él es rico y yo pobre. Entonces, ¿roba a los ricos y se lo da a los pobres? Así es. Además, él no me gusta. ¿Por qué? ¿Ha leído alguna de las horribles historias del oeste que escribe? ¿Horribles? Sí, horribles. Muestran lo peor de nosotros. Será mejor que suba aquí, jovencita. Si mantiene firmes las riendas, no pasará nada hasta que los muchachos lleguen aquí. No se preocupe. Siento haberla molestado, señorita. Adiós, Robin Hood. ¿Ha visto quién está aquí? Sí. ¿Me quedo por aquí? No, vuelve a la mina y localiza a Robert. Asegúrate de que todo está bien. ¿Parece rollo? Lo es. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Qué suele hacer? Asesinatos, tiroteos y cosas así. Las estamos investigando ahora. ¿De veras? ¿Verdad que es una lástima que Lee Madison no apareciera? ¿Podría haberle ayudado? Creo que nos podemos arreglar sin la ayuda del señor Madison. Sabe, debería leer su libro, Asesinato en la Frontera. ¿Ha oído hablar de él? ¿Puede darle la solución? ¿Qué sabe un escritor de poca monta como Madison sobre esto? Aquí tenemos nuestras propias ideas. ¡Oh, señor Roger! Debes venir a la mina. Los chicos han pillado a un hombre de Roger, curioseando. ¿Ha descubierto algo? No lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué hacías espiando por aquí? No quiere hablar. Ya lo hemos intentado. ¿Y su caballo? Lo soltamos al otro lado de la frontera. ¿Dónde está Robert? Debería estar aquí. Muy bien, nos lo llevaremos. Vamos, quizá te guste ver lo que hacemos. ¿Esto no es parte de la mina Bonnard, señor? Cierto. Vuestros antepasados españoles sí que sabían elegir una mina. ¿Y usted cómo aprovecharla? Cuando hicieron la mina de San Ángelo, no imaginaban que la usaríamos 200 años después. Y sacando más provecho de México que ellos. Está a la vuelta de la esquina. Sigue. Ha dicho que sigas. Vamos. ¿Algún problema? Ninguno. Saquemos esto de aquí. Plomo, ¿es una palabra española? Sí, está escrita en español. ¿Plomo? ¿Quién quiere plomo? Nadie. ¿Quién iba a sospechar que hacemos contrabando de plomo en la frontera? Ni se lo imaginan. Es una buena idea. Caray, plata pura. Sí, plata de la mina Bonnard pasando por la olvidada mina de San Ángelo. Si supieran que la plata es más barata a un lado de la frontera que al otro. Eso es lo que la gente no sabe. La gente necesita plata y yo puedo conseguirla. La gente cree que sale de la mina Monar. ¿Qué más da? Roger puede llamarlo contrabando. Pero yo lo llamo un buen negocio. Súbelo y mételo en la caja fuerte. Yo vuelvo al albergue. De acuerdo, jefe. Venga, chicos. Vamos a empezar. Venga. Oye, Roy. Hola, Cookie. ¿Dónde estabas? ¿En la cocina? He seguido a Gridley. ¿Ha habido suerte? Pues no mucha. Lo he seguido hasta la mina. Eh, Roy. Hemos ensayado una canción que escribió Lee Madison. Mira. ¿Lee Madison? Yo adoro el oeste. Es un título precioso. Cookie. No tenía bastante con escribir libros. ¿Puedo verla, por favor? Yo adoro el oeste. Menuda cursilada. ¿Por qué no canta con nosotros? Quizás no deba si tanto molesta al señor Roger, ¿verdad? No se preocupe por mí. Estupendo. ¿Qué clave prefieren? Sol. Clave de sol, muchachos. Amigos, atienden un momento, por favor. En honor a Lee Madison, que no está aquí, la señorita Clifford va a interpretar una de sus canciones. ¡Gracias! Esto parece molestar un poco al señor Roger, así que mejor hagámoslo a su manera. Un poco más deprisa, por favor. Un poco más deprisa, por favor. La wind keep blowin' en la cactus, growin' where the sun keeps shinin' in the gals, or pinin' where the light hits lighter, and the boys are brighter, that's why I love the world. Where the hero, strong and stylin', keeps the little gal from harm. Fighting 20,000 Indians, or payin' off the mortgage on the farm. I love the west, for everything's best in the west. Where the days are hotter in the night, or colder where the young are younger and the older, older where the high is higher in the west, is wetter where the dry is drier and the best, is better where a man's a man, and the road to the river and cover the rain. Señorita, debería tener más cuidado. Mira, Roy, un ojo de toro. ¿Tiene licencia de armas? Roy. Dígame, padre. Uno de los guardias ha desaparecido. Es Ignacio. Encontramos su caballo. ¿Dónde lo encontré? En el lado mexicano. Necesitamos vuestra ayuda. ¿Habéis oído? Claro que sí. Sí, por supuesto. Cuenta con nosotros. Timmy, lleva el resto. Vamos. Gridley, ¿nos acompaña? ¿Por qué? Usted es el investigador. Pensé que podría servirnos de ayuda. No estará insinuando que sea algo de esto, Roger. Puede tomárselo como quiera. Suponga que me lo tomo a mal. A mí eso me da igual. Roy, por favor. Tenemos cosas más importantes. Yo puedo responder por él. Estaba en la mina. Es cierto, Sherry. Usted nos siguió. ¿Recuerda? Buenos días, padre. Buenos días. ¿Alguna novedad? Lo siento. Hemos buscado por todas. Esto es algo horrible. Un gran mal ha caído sobre San Angelo. Pero debéis estar cansados. Habéis cabalgado toda la noche. Desde luego que sí, padre. Entrad y descansad un rato. Gracias, padre. Pero tenemos que mirar en otro sitio antes de descansar. Volvamos a los caballos, Cookie. Estoy cansado. Yo también. ¿A dónde vamos? A la mina Monar. ¿A la mina Monar? Sí. Pero, Roy, ya sabes cómo son allí. ¿Por qué no vamos al pueblo y conseguimos una orden primero? No tenemos tiempo. Va. No. 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 Me pregunto dónde estará el comité de recepción. No lo sé. Es una gran ocasión para echar una ojeada. Está demasiado tranquilo, no sé. Vamos a esconder los caballos. ¡Suscríbete al canal! ¡Déjate de hacerme cosquillas! Bienvenido a la mina Mona, Roger. ¿Dónde está Grelly? Ha ido a comprarle comida al canario. Empiecen a subir. Bien, muchachos, ya podéis salir. Qué oportuno ha sido, Roger. Llega a tiempo para un picnic. ¿Verdad, muchachos? Sí. Le advertí que no se acercará. ¿Y la orden de registro? Te dije que no debíamos venir, Roy. Por supuesto, no queremos que se hagan daño. Caballeros, la primera atracción será una exhibición del masculino arte de la defensa personal. Si alguien se atreve a levantarle la mano a Roger, juro por mi vida que lo metendré por agresión. Pueden estar seguros. Mike solo pegará en defensa propia. ¿Verdad? Sí. Te voy. Levanta, Roy. ¡Vamos, Roy! Muy bien. Muy bien. Levanta. ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Qué pasa? ¡Esto acaba de empezar! ¡Vamos! ¡Levántate, Roy! ¡Levántate! ¡Levántate, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Levántate! ¡Levántate de ahí! ¡Sujétalo un momento! ¡Eres un cobarde! Trae los caballos. Dejadlos. ¡Vamos! ¡Puedo con todos! ¡Con todos vosotros! ¡Venga, vamos! ¡Calma, sheriff! ¡Te voy a... ¡Suelta! ¡Déjame en paz! Tranquilos, muchachos. No queremos hacer daño al sheriff. No sería legal. La próxima vez, traigan una orden de registro. ¡Descuida! ¡Fuera de aquí! Ed, ahora que tenemos las armas limpias, vamos a desquitarnos con esos indeseables. ¡Volvamos a la mina! No nos ayudaría a descubrir nada, Cookie. Algo pasa en la mina Monard y no quieren que nadie se entere. La única pista que tenemos son los asesinatos. Pero ni siquiera podemos probar que lo sea. Lo haremos. ¿Qué te pasa, Trigger? No me extraña que coge. Se le ha clavado una piedra. Oye, no es un mineral. Sí que lo es. Debe haberla pisado junto al pozo principal, donde escondimos los caballos. Lo guardaré. Parece que Trigger es más listo que nosotros. ¡Hola! ¡Caramba, amigo! Parece que hubiera disputado un violento partido de fútbol. ¿Se juega aquí? Aquí se juega el fútbol. Pero las reglas son diferentes. Por cierto, soy Lionel Bates, de Bates, Bates y Johnson, abogados de Londres, Inglaterra. Roy Roger, mucho gusto. Encantado. Soy... soy frastero aquí. Nunca lo habría imaginado. ¿Eh? Este es el Sheriff Bull Fincher. ¿Cómo está usted? Sheriff Bull Fincher. Lancaster es la persona que andaba buscando. Intento encontrar a alguien en este territorio. Por aquí todos nos conocemos. Dígame, ¿cómo se llama? Lancaster. George Wellington Lancaster. ¿Lo busca la policía? Verá. Hace años que lo buscamos a través de Scotland Yard. ¿Scotland Yard? E investigadores privados en América. Investigadores privados en América. La verdad es que me parece que... Recuerdo a alguien con ese nombre. Hace mucho tiempo estuvo por aquí. Pero ese tipo anduvo en malas compañías y no... No he vuelto a saber de él. Ajá. Si es él, lo encontraremos. ¿Usted? Naturalmente. Ah. Bien. Muchas gracias, señores. Ah, y otra cosa. Me pregunto si serían tan amables de asistir luego a una reunión importante. Ah. Adiós. Adiós. Y he venido para restituir una propiedad. ¿Eso significa que el rancho tendrá un nuevo dueño? Efectivamente. Sin embargo, no puedo decirles quién es o cuáles son sus planes para el rancho. Y si no estamos de acuerdo. Suponga que nos negamos a marcharnos. Lo siento, caballero. Pero eso no me incumbe. Sin embargo, haré lo posible para que su gente no sufra ninguna penalidad innecesaria. Oh, pero hay otra cosa. Si alguno de ustedes conoce el paradero de George Wellington Lancaster, por favor, háganmelo saber. Le he seguido hasta esta región y debe estar en algún lugar. ¿Le pasa algo en la garganta? He sentido algo que me apretaba el cuello. Bueno, creo que eso es todo. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responder. Sí, señor Bates. ¿Quién va a ser el nuevo dueño del rancho? Por favor, señor Bates. ¿Por qué está buscando el señor Lancaster? Bueno, lástima que no le vieran la mina, Roger. Parece ser que mis hombres armaron jaleo. Sí, la próxima vez será peor, Gridley. Y espero que esté allí. ¿Entonces no hay rastro del guarda desaparecido? Ningún rastro. Ha desaparecido por completo. Vamos, baja. Baja, venga. ¡Qué travieso es! Cookie, ¿cree que el desaparecido George Wellington Lancaster tiene algo que ver con este lugar? Bueno, pues podría... Pero, ¿qué digo? Pero, ¿cómo podría? ¿Por qué me hace tantas preguntas, señorita? Sí, ¿por qué, Helen? Hola, Roy. Pues solo me pareció interesante. Y, bueno, creo que me voy y os veré luego. Puedes irte, pero yo también tengo algo interesante. Quizás quieras oírlo. Este es un informe sobre el mineral que pisó Trigger en la mina. Tiene un poco de plomo, no lo suficiente para ser rentable y solo trazas de plata. Pues es muy raro, porque la plata encontrada en el cuerpo era casi pura. Pudo ser una trampa. Muchas gracias. Aprendes muy deprisa. Lo intento. Hola a todos. Hola. Cookie, necesitamos tus perros. Dile para qué los necesitas. Para la caza del zorro, Cookie. ¿La caza del zorro? Sí, para el señor Bates, una caza del zorro inglesa. Queremos que esté contento porque prometió que haría lo posible por ayudarnos con el nuevo propietario. Organizaremos una cacería mañana por la mañana. Todos están invitados. ¿Qué dices de los perros, Cookie? Bueno, pues, ¿cómo es de grande un zorro? Aún no lo sabemos. Tenemos que preguntárselo. Gracias, Cookie. Adiós. Sí, gracias. Adiós. Me voy con vosotros. Nos vemos en la cacería. Adiós. De acuerdo. Adiós, amigos. Vamos, vamos. Cuidado con los animalitos. Buena idea. Una caza del zorro para el señor Bates. El señor Bates. No puedo ir a la caza del zorro. Tengo que irme de aquí. Sí puedes ir a la caza del zorro. No, no puedo ir a la caza del zorro. Sí puedes, señor George Wellington Lancaster. Roy, no me llames así. No lo digas. Por Dios, iré a la caza del zorro. Hasta haré de zorro. Pero no me vuelvas a llamar así. Shh. Buenos días. Buenos días. Oh, no. Cookie, no te rías. Oh, bienvenido, señor Roger. Buenos días, sheriff. Bueno, vamos a ver a los modencos. Oh, sí, sí. Pero deje que vaya yo primero. Podría asustar a los perros con ese traje. Ven, Roy. Irá enseguida, Cookie. Quiero averiguar si dos y dos aún suman cuatro. Ah, de acuerdo. Hasta luego, señor Roger. Roy, Roy. Tengo que decirte una cosa. Debes ir a la caza del zorro esta mañana. ¿Por qué? Porque estoy segura de que el señor Bates corre un gran peligro. Oh, ¿has leído asesinato en la frontera otra vez? También deberías leerlo tú. Señorita, ¿hay noticias de Madison? Aún no, señor Roger. Estoy algo preocupado. Será mejor que me ponga con el cuartel. Hablaré desde aquí. Claro. Operadora, conferencia, por favor. Será un momento. Albergue de San Angelo. Aquí la oficina del Capitán Moffat llamando a Roy Roger. Un momento, por favor. ¿Qué coincidencia, señor Roger? Lo llaman desde el cuartel. Sí que es una coincidencia. Hablaré desde aquí. Diga. Al habla la secretaria del Capitán Moffat. El Capitán no se encuentra aquí en este momento, pero me ha pedido que le diga que Lee Madison no podrá ir a San Angelo. ¿Qué ha pasado? Está enferma. Es decir, su madre está enferma. No creo que me esté diciendo toda la verdad, señorita, como se llame. Pero me parece que necesita una buena zurra. ¿Cómo? A usted sí que le hace falta una buena zurra. Y además creo que es el hombre más grosero que he conocido en todos los días de mi vida. Y yo creo que es la chica más fisgona que conozco. Debería tener más respeto por los demás. Yo respeto a la gente cuando lo merece. Y usted, desde luego, que no. De todas formas, la próxima vez que el cuartel me llame a mí, procure no estar al otro lado porque no quiero volver a hablar con usted. Hola, señorita Madison. Me ha extendido una trampa. Y caíste en ella. ¿Y si ahora te explicaras, por favor? Pues es muy fácil. Me enteré de lo que pensabas de Lee Madison y sus libros el día que llegué aquí. Y encima, alguien nos asaltó y me secuestró. Supongo que ahora estamos en paz. Helen. De acuerdo, Robin Hood. ¿Qué es esto? Es una antigua tradición inglesa. Chicos, este es el señor Bates, que viene de Inglaterra y está aquí para cazar un zorro. Quiero que lo pongáis sobre la pista para que lo pase bien. Sin duda son un extraño grupo de podencos. ¿Siguen el rastro? Ya sabe, Melolo. Solo el pequeño. ¿Qué es eso? Oh, es una silla de montar inglesa. ¿Por qué no está terminada? ¿Dónde está lo demás? Es el tipo de silla que George Wellington Lancaster montaría. ¿Ah, sí? Desde luego. ¡Ey, Cookie! ¿Eh? Hemos decidido dejarte llevar el rastro. Ven, quiero que conozcas a alguien. Cookie. Te presento a Luis. ¿Con eso tengo que dejar el rastro? Caramba. Que lo diga, amigo mío. ¡Vamos! Salimos ahora mismo. Usted tiene que darnos una buena ventaja. Y antes de llegar, sople esto. Mire. Así. Y vosotros recordad que solo es broma. ¡Vamos! ¡Vamos! Curioso, ¿no es cierto? Debe haber algún tipo de música en él. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! No te preocupes, Roger no terminará. ¡Llevamos todos a la caza del zorro! ¡Lo cazaremos bajo el cielo azul! ¡Vamos, Luis! No sabes qué gorro tan bonito sería. ¡Qué ridículo! Es el colmo, el sheriff teniendo que arrastrar el cebo. Buenos días. Buenos días. ¿Le importa que participe? ¿Por qué iba a importarme? Es la fiesta del señor Bates. Sí, lo sé. ¡Qué bonita! ¿Has oído eso? ¡Ya está! ¡Ya vienen! ¡Vamos! ¡Andando! ¡No sabía desde el principio que te esperaba! ¡Al final! ¡Vamos! 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 ¡ üzerine! ¡No podemosorderlo! ¡Vamos! ¡No podemos يا! Desatalé! ¡A cuatro días, Alíac! Stoneé! ¡A Kirchner. ¡A Andrea là! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué ha pasado, Pat? No lo sé. Retiraos, dejad de respirar, muchachos. Hay un arroyo en el cañón. ¿Puedes traernos agua? Claro, Roy. Parece que le han golpeado. Se habrá dado con una rama. No lo creo. Pero, ¿quién querría matar al señor Bates? Hay donde elegir, señorita. Nuestros amigos de la frontera, los amigos del albergue o incluso yo mismo, cualquiera que ganara con su eliminación. Eh, 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 Pat, si no está muerto, ¿crees que ese golpe en la cabeza le habrá hecho perder la memoria? Dios mío. Oh, oh, mi cabeza. Oh, qué suerte. Ha abierto los ojos. Ahora lo recordará todo. Eso es lo que yo me temía. Roy, me largo esta noche. El señor Bates va a descubrir quién soy en cualquier momento. Espera un momento. No puedes dejarme ahora cuando más te necesito. En cuanto a lo de Bates, estoy contigo y creo que atenderá a razones. De todas formas, debería irme. Es lo que haría otra persona. ¿A quién te refieres? Al que intentó matar a Bates. ¿Quién lo habría hecho? Ya oíste a Gridley. Nombró a los sospechosos. Y podrías ser tú. Tienes razones más poderosas que yo. ¿Yo? No lo dirás en serio, ¿verdad? Aquí está la plata que encontramos en el cadáver. Es casi pura. Lee tenía razón. Fue una trampa. Aquí está la muestra de la monar. No hay plata suficiente para ser rentable. ¿De dónde han sacado esta planta? Creo que del otro lado de la frontera. ¿Dónde es más barata? ¿Contrabanda? Eso es imposible. Los atraparían. Vigilamos la frontera constantemente. Oye, Cookie. ¿No había una antigua mina española que cruzaba la frontera? Los viejos de San Ángelo hablan mucho de esa mina. Pero nadie sabe dónde está. Creo que sé dónde puede estar, amigo. Vamos. Anno Domini, 1751. Eso fue hace mucho tiempo. Incluso antes de que yo llegara aquí. Aquí hay algo raro escrito. Sorgue, sole, hombre... Ah, eso puede significar algo. Quizás sea esto lo que buscamos. Sorgente, sole, hombre, etcétera, etcétera. A la salida del sol, la sombra de mis brazos y la columna que me sostiene marcarán al hombre lo que Dios hizo y de dónde salieron las campanas de San Ángel. Es precioso. ¿Pero qué significa? La sombra de mis brazos y la columna que me sostiene. Brazos. Debe ser una cruz. Cookie, ¿sabes dónde hay una cruz aquí? Claro. ¿En lo alto de la iglesia? Me refiero a las colinas, donde pudiera haber una mina. Recuerdo que antes había una capilla, hace mucho tiempo, a la que la gente iba a rezar a Santa Guadalupe por la Pascua. Claro, padre. Yo me acuerdo. En ese lado de la frontera, junto a Santa Bárbara. Vamos a ver si la encontramos. Tengo una idea. Gracias, padre. Aquí está. Recuerdo que veníamos aquí a misa al amanecer en la Pascua, cuando era un niño. ¿Cuánto medía la cruz? Ya no me acuerdo, Roy. Supongo que con una base así mediría unos ocho o diez pies. ¿Qué fue lo que dijo el padre? A la salida del sol, la sombra de mis brazos. El sol sale por allí. La sombra se proyectaría en aquella dirección. ¿No está allí la frontera, tras las colinas rojas? Pasa por encima. La mina Monar está allí también. Al otro lado de esa colina. Si la antigua mina de San Ángelo está allí, tendría que haber ruinas, restos al menos. Después de tantos años, las lluvias se lo habrán llevado todo. No queda nada. La gente la ha buscado. Pero debe estar en esa dirección. Vamos a ver. ¿Qué haría aquí un automóvil? Contrabando de plata, quizá. O quizá turismo. Ahora no pareces Lee Madison. ¿Podrías seguir la pista de estas huellas? A caballo y a pie. Parece que se detuvieron aquí, ¿eh? Sí. Me pregunto para qué. No sé por qué iban a parar aquí, con la frontera allí y nada alrededor. Vaya, esto no es tan extraño que... ¡Roy! ¡Roy! Cookie, saque la linterna de mis alforjas. Si esta es la vieja mina de San Ángelo, tus sospechas serán ciertas. Sí. Date prisa, Cookie. ¿Qué te pasa, Cookie? ¡Roy! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Mi pobre pierna! Cookie. ¡No puedes mirar ahí! ¡Claro que puedo! No es muy agradable, señorita Madison. Es el guarda desaparecida. ¡Esos malditos canallas! Tienes razón, Cookie. No pudo llegar hasta aquí solo. Dejémosle ahí. El padre se ocupará luego. ¡Ahí dentro hay algo! Esto no es hierro mexicano. Hay tornillos de acero. Debe haber una puerta en alguna parte. Parece que está suelta. Apartad, voy a empujar un poco. ¡Está dura! Una vez leí un libro donde... ¿Veis? Un pasadizo de la vieja mina a la nueva. ¿A dónde da, Roy? A la mina, mona. Vuelve al albergue y trae a los muchachos. Necesitaremos ayuda. Llévate a Trigger. Pero... De acuerdo, pero tened cuidado. No se preocupe, estaré alerta. ¡Eh, Roy, espérame! ¡Oh! 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 ¡Estriga! Pero, ¿dónde está Roy? Puede que el señor Roger esté en peligro. Sí, algo pasa. ¡Vamos! ¿Es esa forma de tratar a una mujer? La pillé saliendo de la vieja mina española. ¿La mina? Sí, Roger y el sheriff siguen dentro. Dile a los muchachos que vuelen la entrada, que venga alguien a vigilar a la señorita. De acuerdo. Siéntese. ¿Cómo encontraron la mina? Mirando. No se haga la graciosa. Responda a mis preguntas. ¿Alguien más lo sabe? Antes de que acabe con usted, señorita Madison, hablará como una cotorra. ¿Me ha llamado? Sí. Esta es la señorita Fisgona Madison. Vigílala. Sí. Con mucho gusto. Hay hombres atrás. Bien. Hay que encontrarlos. Niña. Gracias. No. 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 ¡Griddly! ¡Están junto al pozo! ¡Están en el pozo! ¡Están en el pozo! ¡Eh! ¡Dicen que esto es un pozo! Si no volvemos a la mina, se nos echarán encima. ¡Vamos! Los hombres están situados. Esperan una señal para actuar. Ya sabéis que era demasiado joven para morir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le habrá pasado? Ha debido estar aquí. Este es su sombrero. ¡Venid aquí! ¡Venid a buscarla! ¡Atadlos y llevadlos al pueblo! ¡Venid a buscarla! ¡Venid a buscarla! ¡Venid a buscarla! ¡Venid a buscarla! ¡Vamos, chico, vamos, vamos, sí. ¡Venid a buscarla! 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 ¿Verdad, amigo? ¡Yo no! ¡Verdad! ¡Ah! 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 ¡Uh! Sujeta a los perros. Tirad aquí las pistolas y lo haré. Vamos, vamos. Ahora, bajad de ahí con las manos arriba. ¡No te muevas! ¡He dicho que no te muevas! ¡No 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 te muevas! ¡Levántate! ¡Esto acaba de empezar! ¡No te muevas! ¡Roy! ¡Vamos, dale! ¡Deja algo para mí, Roy! ¡No, ni hablar! ¿Estás bien, Roy? Sí. ¿Y tú? ¡Ella está bien! ¡Casi me muero yo, Roy! ¡Es un buen truco! Lo entendiste con rapidez. Gracias por tu ayuda. No sabes cuánto me alegra que llegaras a leer la página 77 del libro. ¿Te alegras? Y yo de que lo escribieras. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Qué emocionante! ¡Ya encontró lo que buscaba! ¡Aquí están! ¡Ya los hemos atrapado! ¡Bueno, detenlos por mí! ¡Quieres tengo que irme! ¡Adiós, señor Bates! Y ahí está lo que buscaba, señor Bates. ¡Roy! ¡Este es el truco más rastrero que he visto en toda mi vida! ¡Creí que eras amigo mío! Y yo que tú eras amigo mío. En cambio, eres George Wellington Lancaster, buscado por Skaldan Jack. ¿Dónde está? ¡Ahí lo tiene! ¡No se muevan! ¡Estoy apuntando! ¡Vamos! ¡Es usted el propietario! ¿Y lo de Skaldan Jack? ¿Y lo del ganado? ¡Es suyo! ¡Ha heredado toda la propiedad! ¿Y nadie tiene que abandonar el rancho? A menos que usted lo diga, es todo suyo. ¿Mío? ¡Qué bien! ¡Vámonos de aquí! ¡Cállate! ¡Resistencia a un heredero! Bien, señor Madison. ¿Ha reunido suficiente información? La suficiente para escribir mi mejor historia. Se llamará Las Campanas de San Angelo. ¿No adivinas de quién trata? Del heredero Lancaster, naturalmente, querida. Silencio, Routry. Pórtate como un bulldog inglés.